Hola a todos en otro video para el canal y hoy estamos en otro video para el canal Estamos en otro video para el canal y hoy estamos jugando Roblox en este juego llamado Natural Disaster Survival Que es mi amigo, vamos a buscarlo, oh no miren esto, no miren esto, esto no lo miren Rancho Soleado Tapemoslo y ya le podemos mostrar No puede ser, toca Rancho Soleado Bueno entonces pues ¿A dónde vamos? Eh, vamos acá a la cima Voy detrás tuyo Suba, suba, suba rápido Voy, 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 jate pase ¿Qué? Ahí voy, ahí voy, llegué A ver, entonces ahora hay que llegar a este otro, salte Ah, ah, Pakun, a mí no me gusta el Pakun, ahí voy Ah, también me murié Morimos entre todos Eso fue lo peor Mal idea No, 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 no intenten eso en casa Mal idea Estos suscriptores, dejen, que no me gusta Bueno, ya estamos listos para la siguiente Acá todos los orellentes Quedaron 1, 2, 3, 4 y 5 Quedaron 5 personas Quedaron poquitos Muy pocos Bueno, ¿estamos preparados para la siguiente? O de pronto hay más escondidos Oh, ya estamos preparados para la siguiente, ya viene De pronto yo creo que nos va a tocar el lanzamiento del cohete Denle like, denle like y compartan Vamos a explotar este canal Entonces Vamos A ver, ah no, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah eran 6, se escondió 1 Listo, vamos para la siguiente ¿Qué nos tocará? Yo creo que el de la NASA Ah, se murió ahí Si es el de la NASA yo oprimo el botón Sí, si es el de la NASA A ver, a ver, que nos toque el de la NASA Ah Parque de casas móviles Uy, yo nunca había jugado este ¿Para dónde? Eh, para la torre ¿No recuerdas que había que subir? No, este no lo he jugado yo No, pero suba en esta torre Que yo te dije que el reto Era subiendo, 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 subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Y bajar sin morir Bajar sin morir Pero cuando empecé el desastre Ya, llegué, subí el primero ¡Ja! ¡Ja! ¡Lluvia! No, esto no es lluvia Esto es tormenta de arena Hay que esquivar los objetos voladores ¿Qué bueno en la punta es a que caiga? ¡Ja! Nos vamos a morir aquí Ah, bueno, escondámonos aquí abajito ¿A qué abajito no? Hágase acá en la punta ¿No me puedo subir a esta punta? No, 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 se mata, se mata, se mata Ah, yo me quería subir ahí Tormenta de arena Cuidado con el objeto La verdad que vamos a ir volando Vea, acá ya está saliendo el primero y acá Ahí vamos a ir volando Ay, metámonos en ese hueco, ¿no? Eso no tiene un hueco ¿Cuál, cuál, cuál? Esto no hace un hueco Esto se está abriendo Esperemos a que se abra Para entrar al hueco Sí Eh, eh, se está cayendo esto ¿No? No, yo, eh No, 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 no se mueve A ver, todo esto está Preparados, preparados Den el like Y compartan el video Ahí vamos Sí, a ver si es que Logramos abrir este hueco O este Uy, dale, dale Lleguemos a mil A mil ¡Ay! Salió volando Pero no me pude meter Eh, no, todavía no hay hueco Eh ¿Cuándo vamos a poder entrar ahí adentro? ¡Ay, ya se nos fue la... Ya no podemos bajar Porque ya no tenemos escalera Ayuda ¡Ay! Se fueron ¿Y ahí podemos meterse por un ladito? Ya, ya se va a caer No, nos vamos a caer Somos nosotros ¿Dónde está el viento? Pilas Vean, pande No hay viento Ay, ya, ya La estructura está abierta Pero la estructura se va a caer toda Toda la parte de abajo se va a caer Y a tratar de meterme ¡No! Sí, sí, sí Estoy aquí en la puntica No, se cayó toda ¡Wow! ¡Sobrevi... Bueno, nos morimos! Ok Yo había sobrevivido Entonces Pues Bueno, amigos Vamos a jugar la última partida Ah, bueno ¿Dónde estás? Buscando, buscando Azak ¿Dónde está Azak? Ah, ya te encontré Entonces Acá Ya nos hemos encontrado Eh Pues Bueno, vamos a mirar el puntaje ¿Aparece Azak? Sí Aparece con 88 Y Tibetuber también aparece Ajá Bueno, por lo menos Fuerte ¡Ay! ¿A dónde vamos al fuerte? A ver Vamos por el tanque Ah, no Pues aquí lo coge todo el... Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Voy a coger lo que sea Rápido, rápido No Ah, vengan Acá hay un tanque desocupado Ya, estoy manejando un tanque Uy, yo también Lo estoy manejando yo Lo estoy manejando yo ¿Qué estás manejando? Dispara, dispara Dispárame Yo estoy ahí Hay un tanque vacío ¿Qué está al lado tuyo? Yo voy a tratar de De ponerme enfrente Ay, mira aquí Hay un tanque sin conductor Ya Ay, ya te vi Dispara Ahí estoy Frente de eso estoy yo Ay, pero es que todos Nos estamos chocando aquí Dispara, dispara No, no se puede disparar Tsunami Que bueno hasta que llegue el tsunami Vemos qué pasa Cuando estamos dentro de los tanques No, yo creo que aquí Nos ahogamos Por eso Vamos a ver Llegamos a... No subamos a esta torre ¿Quién puso ese helicóptero ahí? El que lo estaba manejando ¿A qué torre? Todo, no, aquí no vamos a hundir A la pared, a la pared Voy a tratar de sacar el tanque Yo se voy a... Se fuiste Me dejaste No, ¿por qué me dejaste? Mira, ahí hay un tipo que ya se iba a lanzar Mira, mira, es que aquí sobrevivimos al tsunami Bueno, ahí voy Y venía ya el tsunami Llegué, llegué Mira, mira, mira ¿Saltamos? Uno Sí, saltamos Recién pases Ya, salté Ah, quedamos vivos Sí, quedamos vivos Esa era la técnica para sobrevivir al tsunami ¡Uhú! Aunque ni siquiera había que saltar No, la estructura de calle cayó completica Uy, lo logramos Miren, aquí quedó una formita Ahí está Solo falta que construyan un mundo con esta misma torre Sería buenísimo Entonces, ya saben que todos los espectadores tienen que darle el siguiente Para que sigan viendo la continuación de este video Pero Entonces Les vamos a poner un reto Necesitamos que les den like Nosotros no vamos a ser como otro tipo de youtubers que hacen Que cuentan solo hasta tres para que ustedes le den like Sino que voy a contar hasta el 2 Y que le den like y se suscriban Y activen la Cien, cien, cien like Cien like Y que le den like y que se suscriban y activen la campanita Entonces Que le den like en tres Y se suscriban Y En tres Dos Uno Dos